¡Hey! ¿Qué tal amigos? Muy buen día, bienvenidos a otro video de Reflexiones Modernas y seguimos con el tema de nuestro video pasado, la realidad de la iglesia y en esta ocasión el título del video que quiero compartirte es el engaño detrás de no pongas los ojos en el hombre, pon los ojos en Dios Todos los que somos o hemos sido alguna vez cristianos que hemos estado involucrados en la iglesia cristiana o en la iglesia evangélica o el cristianismo en general, hemos escuchado esta afirmación cuando nos dicen, no pongan los ojos en el hombre, pon los ojos en Jesús y generalmente es cuando algo te pasa, cuando tienes alguna mala experiencia en la iglesia cuando alguien te lastima, cuando alguien, algo sucede y te sientes que te hirieron, te sientes que te hicieron daño entonces para tratar tal vez de ayudarte en ese momento o tratar de consolarte o tratar de que salgas de ese momento te dicen, no pongas los ojos en el hombre, pon los ojos en Dios las palabras, que no te importe lo que el hombre te haga que no te importe lo que el hombre te diga que no te importe como los hombres se portan contigo lo importante es quien es Dios y pues suena como algo muy sabio suena como algo bíblico suena como algo que es parte de la cultura cristiana que uno debe de aprender y si no lo haces así, entonces no eres un buen cristiano o no estás aprendiendo bien o no eres un cristiano maduro sin embargo, cuando ya te empiezas a salir de estas cosas cuando tu mente se empieza a liberar de estos engaños cuando empiezas a despertar a la realidad de lo que realmente es el cristianismo y todas esas organizaciones religiosas y la iglesia y los pastores y los líderes y todo esto pues te das cuenta que solamente es utilizado esto para que los líderes o los pastores y todos se puedan aprovechar de ti para que ellos puedan hacer y hacer contigo y tú no digas nada, ni puedas decir nada, ni te puedas quejar porque si te quejas, entonces el que está mal eres tú ellos te lavan el coco o te lavan el cerebro a tal punto en donde tú no tienes derecho a sentirte donde tú no tienes derecho a ofenderte donde tú no tienes derecho a sentirte resentido donde tú no tienes derecho a molestarte con ellos, ¿verdad? porque si lo haces, entonces tú no eres un buen cristiano no eres un cristiano maduro ¿por qué? porque estás poniendo los ojos en el hombre y no los estás poniendo en Dios y nos damos cuenta que generalmente los líderes y los pastores y todo eso le piden a la gente que haga cosas que ellos mismos no hacen miraban a veces en un meme le están diciendo una persona al pastor pastor, porque cuando nosotros necesitamos dinero usted nos manda con Dios sin embargo cuando usted necesita dinero usted acude a nosotros y es verdad te voy a contar un par de anécdotas no sé si has estado siguiendo mis videos pero como lo había dicho en otros videos yo crecí en una familia cristiana por parte de mi papá como por parte de mi mamá en ambos lados existen cristianos pastores, líderes que tienen sus iglesias que tienen sus ministerios y recuerdo muy bien que uno de mis primos que ya se estaba para aquel tiempo que sucedió esto se estaba ya perfilando para ser el copastor se estaba perfilando para hacerse cargo si no es que de la iglesia ya de mis tíos abrir su propia iglesia ya él se estaba perfilando como un líder sólido y recuerdo que a un primo y a mí o sea también es mi primo a otro primo y a mí nos platicó que necesitaba un dinero para el enganche de la casa que estaba pensando comprar entonces dijo no pues lo que voy a hacer es que este próximo domingo que me toca predicar pues voy a hablar de diezmos y voy a hablar de ofrendas y voy a hablar de promesas de fe y voy a hablar del dinero en pocas palabras sabiendo que si habla de eso iba a poder manipular a los creyentes a los congregantes a que tal vez dieran un poquito extra como parte de la predicación como parte de una promesa de fe como parte de un sembrar de un pactar y nos damos cuenta como en la iglesia se inventan muchos términos y muchas cosas para poder sacar provecho mayor de la gente que promesas de fe que pactar obviamente el diezmo que es que aun cuando dijeran no pues es que estamos siendo obedientes pero ni siquiera es bíblico fue una regla que utilizaban los del antiguo testamento para el sacerdocio levítico para que los servidores de Dios pudieran tener un sustento pero eso es antes eso era antes no aplica para se supone que para la nueva gracia para el nuevo sistema que se creó después de Jesús sin embargo obviamente los pastores lo manejan como que es un pago que tienes que hacer y luego hasta dicen tienes que pagar los diezmos como un impuesto de Dios a su pueblo quien se beneficia pues los líderes entonces esto de no pongan los ojos en los hombres pon los ojos en Dios o en Jesús es una bien manipulación para poder entre comillas mantener tu corazón sano permitir que esos vatos o estas personas hagan lo que quieran con la gente a ellos no les importa si se portaron groseros o si se portaron mal o si fueron injustos o si te hicieron una agachada en donde te aguitaste o sea yo te puedo platicar tantas cosas que me pasaron que te puedo decir que la única razón probablemente por la que yo seguía ahí era por decir eso es que yo quiero poner la mirada en Jesús y una vez que despiertas y que ya te empiezas a dar cuenta pues no me voy a dejar manipular la misma gente manipulada te ataca por ejemplo cuando yo empezaba a hablar acerca de este tema en cuanto al cristianismo como me había dado cuenta de que no existe historicidad y que hay un sinfín de cosas que muestran que es un invento literario pues los creyentes solamente se la pasan atacando de que soy un resentido me dijeron que soy un patético y bueno y si así fuera ¿qué? yo tengo el derecho de estar resentido yo tengo el derecho de que me hayan lastimado no, no, no puedo o sea uno tiene que aguantar las cosas sin decir nada sin estar así uno tiene que aguantar las cosas que te hacen ahí en la iglesia y no puedes decir nada no tienes derecho a sentir no tienes derecho a enojarte no tienes derecho a molestarte no tienes derecho a compartirlo no, te tienes que quedar callado o sea te manipulan a tal punto pero aunque nada no puedes cuestionar nada lo tienes que creer por fe sigamente o si no no eres cristiano de verdadero segundo tienes que aguantar todas las galladas que te hacen porque si no no estás poniendo los ojos en Dios y también no eres un cristiano verdadero total que a la luz de todo esto para ser un cristiano verdadero tienes que ser un tonto que no se queja que no habla que no que no cuestiona que no hace preguntas que no busca información que no sé no solamente sí señor no señor sí ahí está mi ofrenda ahí está mi diezmo lo que necesite de mí aquí estoy para servirle ¿no? o sea te manipulan a tal punto que pierdas la capacidad que pierdas la capacidad de pensar pierdas la capacidad de analizar tienes que ser obediente no tienes que chistar y hasta hasta dónde llega la gente de dejarse controlar porque a las iglesias en las que a mí me tocó ser parte los pastores querían controlar la vida de la gente querían decirle a los jóvenes con quién podían establecer una relación y con quién no con quién se deban de casar y con quién no le querían decir a los adultos qué direcciones tomar con sus vidas qué hacer con su dinero con su tiempo y si no obedecían eran rebeldes una vez pasó que una de las personas más allegadas al pastor se casó con una de las señoritas de la iglesia ¿no? eran líderes de jóvenes o sea no los líderes principales pero tenían un cargo de liderazgo porque había muchas células entonces ellos eran líderes de una de las células entonces ella disciplaba a las mujeres y él disciplaba a los hombres ¿verdad? entonces en una ocasión como ella disipulaba a la hija del pastor habían planeado una actividad y a cada una chica le tocaba ser responsable de algo y a la chica del pastor le tocaba haber sido responsable por algo de la actividad que se iba a realizar el próximo fin de semana entonces cuando se llegó el fin de semana la hija del pastor ni se presentó ni avisó ni dijo nada ella simplemente se fue de viaje con su familia a no sé dónde y le importó poco la responsabilidad que tenía con el grupo entonces ya cuando regresó la líder habló con ella la regañó el hijo ¿por qué no? ¿por qué no cumpliste con tu responsabilidad? no nada más porque seas hija del pastor quiere decir que no vas a cumplir con las cosas o ¿por qué no avisaste? simplemente no te importó y la regañó a los pocos días mandan citar a la líder a la esposa de este joven y ya estando ahí el líder del pastor de los jóvenes la regaña y le dice que quién se cree ella para hablarle a la hija del pastor que ella no puede hablarle a la hija del pastor ella no es nadie que así ya sabe y no la pusieron como porque ella estaba haciendo su trabajo de corregir a la joven y a partir de ahí la empezaron a tratar mal y la empezaron a sentir mal la empezaron a hacer sentir mal y la menospreciaban y le total que le terminaron diciendo al chavo este que mejor se separara de ella para esto ellos no tenían muy buena relación porque al parecer este chavo tenía tendencias homo actuales y pues no tenían muchos o sea tenían problemas y como que a raíz de eso mejor se divorciaron y al chavo este le recomendaron casarse con otra chica y esta chica también era así como él así manipulable que ellos iban a hacer lo que sus pastores le dijeran o sea dos títeres los juntaron y con eso sí vamos a poder hacer lo que queramos la otra chava no ella tenía su propia mentalidad era ella un poquito más independiente no esta que sí vamos a juntarlos y vamos a hacer lo que queramos con ellos y así como ese tipo de cosas pasan en las iglesias manipular a la gente cortarle la capacidad de pensar que hagan lo que exactamente se les dice que hagan no poniendo los ojos en los hombres sino en Dios no te dan el derecho de preguntar no te dan el derecho de cajarte no te dan el derecho de sentirte o sea no tienes el derecho de ofenderte si el pastor hace una agachada o si los líderes te hacen una agachada y te haces sentir mal no tienes el derecho de ofenderte y mucho menos reclamarles o decir algo o platicarlo no 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 si los pastores te hacen algo te tienes que quedar calladito que es esto ponte a pensar las cosas si en la iglesia en la que estás te están ofendiendo o te han ofendido o te han lastimado háblalo dilo platícalo pregunta habla con los pastores que sepan no seas una ovejita manipulable que hagan lo que quieran contigo y no dejes que te den miedo por un lado yo estoy agradecido que me hayan hecho muchas gachadas en la iglesia que se hayan portado mal conmigo que me hayan hecho de todo porque eso fue lo que me vio a buscar yo estaba confundido yo decía ¿por qué? si se supone que este es tu pueblo son tus hijos son tus siervos entonces ¿por qué me lastiman así? en parte por eso fue que yo empecé a buscar y fue como encontré la realidad del cristianismo los datos históricos todas las comparaciones literarias todos los plagios toda la realidad por eso es que no quiere que la gente pregunte no quieren que la gente lea les meten el miedo no el diablo te puede el diablo te puede engañar no, no, no no leas esos libros porque el diablo se los puede utilizar para sacarte de la fe no, no eso es peligroso y les meten miedo y miedo y miedo y miedo y está la gente asustada asustada porque el diablo los puede engañar asustada porque ya vienen las gran tribulación asustada porque no se pueden quejar con el pastor el pastor hace y deshace con ellos y ellos tienen que decir las cosas que no son como si fuesen oh no, es un gran pastor aunque sea un hijo del maíz aunque sea un hijo de la fregada aunque sea un sinvergüenza porque ellos tienen que honrar al pastor imagínate el pastor puede hacer lo que quiera pero tú no puedes decir nada porque tú tienes que honrar al pastor estas cosas no están bien despierta busca, lee investiga habla date cuenta salte de esas cosas antes que sea más tarde y pierdas más tiempo a mí me hubiera gustado saber las cosas que encontré muchos años atrás y no haber desperdiciado años de mi vida metido en esas cosas y haberme enfocado en otras más importantes y te aseguro que ahorita mi vida estaría mejor estoy muy contento con mi vida eso sí estoy enojado con ellos claro que sí pues aprovecharon a mí por años como no voy a estar molesto y tengo el derecho a estarlo y si me criticas por eso pues crítícame precisamente por eso hago estos videos para que otra gente no caiga en lo mismo no caiga en la misma trampa no desperdice su vida metido en estas iglesias evangélicas mentirosas rateras y que solamente se aprovechan de la inocencia de la gente de su necesidad del deseo de encontrar consuelo del deseo de encontrar una esperanza del deseo de salir de un problema del deseo de encontrar allí van sus matrimonios o lo que sea etcétera se aprovechan los atrapan los manipulan y luego los controlan y es por eso que hago estos videos y los voy a seguir haciendo para que sigas pendiente de este canal ok déjame en los comentarios lo que piensas te agradezco por mirar el video y cuídate mucho ok trucha y cuídate mucho